Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos con jóvenes estudiantes, más cerca de tu historia, queriendo decir que tengo dos comunicadores de la buena noticia, que la semana que viene comienzan las semifinales, estupendo, tenemos los jóvenes, que ha sabido mi amigo Lucio Tamburo reunir comprometidos con la vida en Elenosa, aquí están los miembros del jurado, está mi colega Fernando Romano, y estoy muy feliz porque asistí a una exposición de escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires. Estoy pensando y ayudando a pensar a mi nietito, Tomás Agustín Landerecci, la importancia que tiene la escuela técnica en la formación de los estudiantes de nuestro país, nuestro amado país. Esa escuela técnica que fue casi destruida cuando se destruyó la industria nacional, valga el término, se la hizo pomada, y entonces nos quedamos, además, ¿para qué escuelas técnicas? Las borraron del mapa. Pero bueno, algunas quedaron con mucha fuerza, con mucho ímpetu, y estas escuelas técnicas nuestras, esta escuela técnica pública, hace cosas maravillosas. Primero, el joven de la escuela técnica, yo que, permítaseme utilizar la primera persona, vengo por Canal 13, por Canal 2, por Canal 7, por casi todos los cables, haciendo programas en muchas ocasiones con 200 estudiantes. Uno que ha entrevistado a más de mil científicos, uno que cree que para poner máquinas en movimiento, que es tan importante la educación, la ciencia y la tecnología, no podemos prescindir de los técnicos, y están estas escuelas queridas. Estas escuelas, y cuando asisto en La Plata con mi equipo de producción, advierto la pasión y las cosas concretas, irrebatibles, que una escuela hizo, en la enseñanza media un avión, van a estar en el programa, no hoy. ¿Cómo dijo Jorge que hicieron un avión? En la escuela técnica del Estado, sí, un avión. Quiero decir, los profesores o los alumnos, que casi todas estas escuelas técnicas, casi todas que vamos a tener durante todo el 2015, me lo propuse con mi equipo de producción aquí, por el solo hecho de abrazarlos, de estimularlos, de orientarlos, de decirles gracias, el país los necesita, y a sus profesores amados. Se me cayeron unas lágrimas cuando vi unas escuelas que hicieron camas ortopédicas donde estuvo mi vieja, 12 años. Sillas de ruedas donde estuvo mi vieja. Esas escuelas técnicas que ya terminada la carrera, estos estudiantes ya tienen trabajo. Los que no trabajan para una empresa, crean su propia empresa, que es lo que vimos. Emprendedores jóvenes, y todo esto con el apasionado, maestro, palabra sagrada, que es el profesor de una escuela técnica que es distinto. Y los jóvenes, permítaseme decir, yo que estuve a casi todos, programas con 200 jóvenes, 150, durante 30 años, los jóvenes de la escuela técnica son distintos. ¿Qué dices, Jorge? Son mejores, no, son distintos. Tienen que trabajar. Hay que estar casi todo el día en la escuela. Es su verdadera segunda casa, y en muchos casos su casa. Y termina la noche con ellos así. Mientras están comiendo, se duermen. La escuela técnica. Y hoy hay dos escuelas. Mi equipo de producción, no, una. Una escuela de San Martín. Hablé con cuatro o cinco jóvenes y su directora. Una joven, encantadora, apasionada, directora de esta escuela de San Martín. Y eso a partir de las seis de la tarde. La escuela técnica. La que el país necesita. Y durante este gobierno, durante todos los gobiernos, el gobierno que viene, necesitará cada día más. China es China hoy, porque apostó a la matemática, la física y la química. Primera fábrica del mundo. Le compra y le vende al mundo. El mundo depende de China. Aprendan chino. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? La escuela técnica. La directora me dice que vaya a otro tema, que termine esta llamada exagerada editorial aquí en vivo, a las casi menos 20 de este martes, aquí en Argentinísima. Pero no me permite la directora hacer mención a algo publicado en La Nación. Después me dice así, me hace así. Entonces lo dejamos para después. Cuando presente a los chicos y a la escuela, sí, lo dejamos para después. Se trata de una joven llamada Victoria Flesser, que vuelve al país, como decía Pasteur, como decía Bernardo Usai, después de haberse preparado en el mundo para este tema del litio. Eso hablaremos dentro de unos instantes. Un homenaje a la escuela pública será por esa orientación, por esa emoción que me hicieron vivir en La Plata mis invitados durante, aquí, en Argentinísima, durante todo el año 2015. Hacemos una pausa. Después les voy a presentar a mi colega y también a los jóvenes de más cerca de tu historia. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza-Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía, Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Coto, yo te conozco, ahora, conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría, sin dudar. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. Portantino, creadores de asientos ergonómicos. Provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital. Apart Hotel y Spa Congreso, 71 amplios departamentos totalmente equipados, esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Nuevos destinos, Bariloche, Neuquén, Santa Rosa. Costera criolla, en tu camino, siempre. El Federal, restaurante y bar argentino, cocina llena de colores y sabores de nuestra patria. Un restaurante dedicado a la argentinidad, a buscar la soberanía alimentaria en una carta que recorre el país de norte a sur.